Este domingo, la rabia invade a Demetrio. Esa noche me dijiste que me odiabas. Y sabía que querías hacer que yo pagara algo que ni siquiera te hice. No, a mí no me lo hiciste, pero a mi hermano. Yadira advertirá a Verónica. ¿Qué es lo que tú quieres, Yadira? Él quiere llevarte lejos, entiende, patrona. Vete a la ciudad. Vete y deja al patrón Demetrio para mí. Pero ella no piensa escapar. Y lo primero que quiero que hagas es que me repitas todo lo que has dicho. Cuidado con eso. La mentira. Domingo 6 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en telenovelas.